Proverbios, Capítulo 10 Los Proverbios de Salomón El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencilias, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que esperada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Salmo número 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Libra me de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Asión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo número 52 ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada has engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. Salmo número 53. Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará a Israel. Salmo número 54 Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí Dios, es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo 55 Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Sela. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de Helios. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de Helia. Maldad hay en medio de Helia, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de Helios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela. Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Maselias son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, porque yo en ti confiaré. Proverbios capítulo 11 El peso falso es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de Helios. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación. Mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano, el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes se reparten, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que escapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador.